Muy buenos días, aquí de nuevo su amiga Janet Pérez con una nueva alternativa de maquillaje. Como verán hoy, hoy estoy con colores bien alegres. Estoy combinada con mi paño que tengo hoy en mi cabeza. El cual hice la combinación de los colores que tiene mi paño en la cabeza. Y eso es como hoy me voy a combinar. Así que acompáñenme para que vean paso a paso como yo voy a hacer el otro ojo. Y como yo realicé esta forma de maquillaje. Así que comenzamos. Ya yo hice mi ceja, pasé la prebase, utilicé la prebase de Milani. Y ahora vamos a jugar con la sombra de esta paleta, la marca Profusion. Y vamos a jugar con varios colores que hay aquí que voy a estar utilizando de esta paleta. Primero que nada voy a estar utilizando un crayón de Avon. Y lo voy a pasar en todo mi ojo. Vamos a pasar. Esto lo que va a ayudar es que los colores se vean más, resalten más. Con el dedito voy a estar difuminándomelo en toda la área de mi ojo. Lo cual para que quede esa sombra, esos colores queden ahí exactos. Y se vea esa combinación que se ve tan bonita. Y colores alegres. Ya sabemos que estamos en tiempo de fiesta. Donde todo es permitido. Los colores alegres son los más que van a fluir en este tiempo. Así que espero que a la misma vez se vea uno delicado. Como verán, lo voy dispersando de esta forma. En otro videito tengo como me contorne mi piel. También va a estar. Este, voy dándole palmadita. Para que se acomode muy bien. Bueno, ya tenemos ese proceso. Voy a jalar un poquito por aquí. Y vamos a hacer el comienzo. Yo comencé con el color amarillo. Este que vemos aquí. Voy a estar utilizando ese amarillo. Vamos a buscar la. Voy a utilizar esta. Voy a utilizar esta. De Elf. Y comenzamos la obra. ¿Ok? Empezamos a pasarnos en esta área. De esta forma. Ya pasado el amarillo. Bueno, como verán, vamos a ir con el color verde. Utilizaremos otra brochita. Esta es de Elf. Voy a estar utilizando este color verde. Verde. Un verde precioso. Eso es un verde, este, como yo digo, aceituna. Vamos a ver. Cogemos. Bueno, esta paleta de Profusion tiene unos colores preciosos. Son polvorosos. Pero si usas, este, un buen primer en los ojos, una prebase, y usa lo que un crayón, pues no va a tener el problema de que la sombra se derrame. ¿Ok? Ya tenemos el verde aquí. Lo vamos poniendo de esta forma. ¿Ok? Tenemos aquí puesto. En esta forma. Ahora vamos hacia el color violeta. Vamos a usar otro pincel. Yo voy a estar... Siempre mantengan toallitas cerca donde ustedes puedan limpiar sus brochas. Por si acaso tienen que volver a utilizar una misma brocha. Al yo tener ya, tengo el color amarillo, tengo el color verde, vamos a estar usando este violetita que está aquí. Y lo vamos a poner bien cerquita del verde. Y vamos rellenando. Vamos rellenando, rellenando. Y unificando los colores. ¿Ok? De esta forma. Cuando usted tenga ya todas las tonalidades, después vamos difuminándolas. Los vamos difuminándolas. El arte del maquillaje se toma tiempo. Cuando queremos que algo nos quede bonito, ¿verdad? Vuelvo con la misma... Con una brochita más fina, como esta aquí. Y vamos a coger el otro color, que es un color rojo. Es este que está aquí. ¿Ven? Como verán, estoy combinando los colores de mi paño, de la cabeza. Y... Voy haciendo esa mezcla de colores, que a la misma vez son colores alegres, pero que se vean delicaditos. ¿Verdad? La idea de esto es que usted difumine bien los colores y resalten, pero que a la misma vez se vea delicaditos. ¿Ok? Ya voy llevando los mismos colores. Recuerden que he cogido esta brochita y en forma bien fina. Ustedes miran. Y voy haciendo como una B. Una B. ¿Ven? Aquí lo tengo. Ahora voy a estar utilizando un color anaranjadito. Y voy a utilizar... Vuelvo, utilizo esta, pero la voy a limpiar. La limpio. Y voy a estar utilizando un color anaranjadito. El cual me va a ayudar es este que está aquí. Vamos a tomar de él. Y lo vamos a llevar a la área del arco arriba y lo voy difuminando. Voy poniendo poquito a poquito, poquito a poquito, y lo vamos a ir difuminando con los colores en forma redonda. De esta forma. ¿Ok? Ahora el proceso es difuminar, difuminar, difuminar. Esto se toma tiempo en difuminar porque la idea es que los colores se unan al unirse los colores. Pues no se va a ver esa marca de donde comenzó un color y terminó otro. ¿Ok? Si no se van a ver todos, paga. Toma un tiempito, pero verdaderamente vale la pena los resultados. Como verán, como verán, se van quedando. Ahora, con esta otra brochita, yo voy a donde está el amarillo a dispersar para que se unan los colores en esta forma. Cuando estamos, este, vemos el defecto y vamos, este, corrigiendo. Si todo el centro hacia lo otro se ve algo que está mal, lo vamos, lo vamos, arreglando. ¿Ok? Vamos por aquí. Y ya vieron lo que hice, ahora vuelvo y tomo esta brochita para arreglar y pasarle un poquito más donde va la área del color rojo. Lo subo un poquito. Voy mirando siempre el otro ojo a ver como se ven, si se ven iguales, el color violeta C vuelvo y lo paso, lo veo que no se ve como en el otro, vuelvo y le paso y hago lo mismo. Y voy uniendo los colores. Ahora, utilizo el anaranjado. Y vamos a poner un poquito más para profundizar y unir donde nos haga falta el color. Como verán, ya vemos que ya se ven las tonalidades iguales. Vemos las tonalidades iguales. Ahora yo, usa un poquito más del verde. Y estas son las tonalidades. Ahora yo voy a estar utilizando un verde o más claro. Es como un verde, este color, un verde tirando amarillo. Este bien clarito. Lo voy a estar utilizando para el arco de mis cejas. Todo el arco de mis cejas. Lo voy a estar llevando en el lagrimal. Lo voy a estar utilizando para el arco de mis cejas. ¿Ya ven? ¿Cómo va quedando? Se ve, honestamente, me gusta. Se ve precioso. Ahora voy a estar utilizando el color violeta. En esta área de abajo, bien pegadito, en las pestañitas. Ahora voy a estar utilizando el color violeta. Estaba quedando. Ahora vamos a estar utilizando un delineador negro. Vamos a hacer una línea bien sencilla en toda la orilla de las pestañas encima. De esta forma. Esto se toma su tiempo. Acuérdese en que el delineado no lo voy a hacer a este largo. Lo voy a llevar hasta esta orillita. La orilla donde termina es la del ojo. Ya que los colores son colores fuertes. Y de esta forma. Lo voy a llevar hasta esta orillita. Lo voy a llevar hasta esta orillita. Lo voy a llevar hasta esta orillita. Ahora, estaré utilizando un delineador de abón en todo el lagrimal dentro de mi ojo, un color azul. Gracias por ver el video. 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 Este que está aquí. Gracias por ver el video. Hoy domingo. Esta es mi alternativa. Gracias por ver el video. Y así fue. Como he quedado. Y esta es mi alternativa. Y esta es mi nueva alternativa. Así que espero que haya sido de su agrado. Un beso enorme. Un abrazo. Y que tengan un hermoso día hoy. Así que espero que me dejen su opinión de cómo quedó este maquillaje. Bye. 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 Bye.